Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro vlog. Ay, Padre Santo, vean cómo amanecí hoy, toda desgreñada, de cuenta que me arrastraron. Pero bueno, les quería dar la bienvenida a otro vlog. Gracias por estar aquí nuevamente acompañándome. Como pueden darse cuenta, ahí está la computadora, porque les estaba editando un vlog, que es cuando conocí a Amanda, porque lo quiero tener listo, mis bellas. Vamos a ir a Los Ángeles, rapidito, entraba por salida. A ver a la mamá de Orlando, está enferma, así que vamos a ir para allá. Ahorita por lo pronto voy a hacer de comer. Tengo pollo, tengo bastantes cosas para escoger qué hacer, pero yo creo que voy a estar haciendo unas enchiladas verdes, tengo ganas de enchiladas verdes, así que voy a preparar ahí abajo. Quería dar la bienvenida por estar aquí nuevamente. Suscríbanse al canal para que sean parte de esta familia y no se pierdan ninguno de los videos que subo. Pero bueno, vamos a empezar este día. Y voy a comenzar a cocinar. Vean, por aquí ya puse las pechugas. Puse dos pechugas a cocer. Les puse cebolla, ajo, un poquito de sal y norzuiza. Me gusta prepararlas así. Por este lado tengo los tomates verdes y chiles, que va a ser la salsa para las enchiladas verdes. Y por aquí tenemos... ¡Alía! ¡Alía! Yo quiero un licuado. ¿Quieres un licuado, mi amor? Sí. Pero bueno, como pueden escuchar, no sé si se dan cuenta, allá en el cuarto de las lavadoras que estoy secando ropa porque desde anoche la puse a secar, pero no sé por qué razón todavía está como húmeda, así que le prendí otra vez. Voy a doblar esa ropa. Vean, mi greñero. Me voy a hacer un jugo verde, chicas, porque estos últimos días no he tomado jugos verdes y siento que mi digestión está fatal. Con los jugos verdes iba muy bien al baño, no estaba estreñida y ahorita me siento inflamada, así que ya me los voy a tomar porque ya es justo y necesario. Eso voy a hacer ahorita y les voy a preparar un licuado a las niñas para mientras están lo que vienen siendo las enchiladas. Chicas, estamos aquí en el carro. Vean, ahí está Lía. Ahí anda por allá Ashley. Ya les mostré cómo hice las enchiladas. Ahí está Ashley, vean, se alcanza a ver. No les mostré a hacer las enchiladas porque andaba a las carreras. Lavé ropa, doblé, preparé la ropa que nos íbamos a poner para mañana y pues ya estamos aquí en el carro. Ahorita Orlando fue mandado aquí en la tienda. Pero vean, me hice un maquillaje bien, bien simple. Vean, no traigo pestañas. Mis pestañas ahí apenas se ven. Se ven mis ojitos súper, súper chiquitos a comparación cuando traigo pestañas. Pero bueno, nada más me hice algo sencillo. No me contorné creo ni la nariz. No me puse iluminador. Solamente me puse un poquito de contorno, corrector, las cejas y un poquito blush. Y fue todo lo que hice. Otra cosa que les iba a decir es que fue Yeezy a comprar esquites. ¿Se acuerdan de los esquites que les mostré cuando fuimos al Suami? Pues fue Yeezy al tianguis a comprar solamente esquites. Compró cuatro y vean, aquí está el mío. No me lo alcancé a comer allá y me lo puse aquí en un tupper para llevármelo. Vean, súper, súper buenos. Están bien buenos estos esquites. Riquísimos. Llegamos a la casa de la Comi. Buenos días, Comis. Madrugamos al Portos. Madrugamos a Portos, vean. Vamos a comprar pan para la dieta. Ese apenas lo abrieron, ¿verdad? Sí. Tiene como en, creo que en marco lo abrieron. Sí. Oh, vean. Tiene todo aparte, su coffee bar, panadería, pastelería. Pero nosotros vamos acá a comer, ¿no? Vean. Los postres. Vean qué bonita está la decoración. And then let me have four of the guapa. And then... What do you think? And... And... And more. And more. Echale, comis, para la dieta. Vean, chicas. Eso que se ve ahí es el centro de Los Ángeles. El famoso centro de Los Ángeles, California. Vean. Donde hay un montonal de tráfico. Vean, todos los edificios que se ven ahí. Es el centro de Los Ángeles. En primer lugar. ¡Suscríbete! ¿Te gusta, Lía? ¿Te gusta, Lía? Aquí es donde siempre nos pasábamos Cuando vivíamos aquí Nos pasábamos aquí En En el canal Siempre, siempre Y en Glendale Galleria también Ahí andábamos Pero ahorita vamos aquí a Forever 21 A ver qué es lo que tienen en Estel Vean Vamos a ver si tienen el especial aquí De Forever 21 Mira ¿Ya ves? Es un fantasma que está tocando Ahí está sentado Es un gos, ¿verdad? Es un gos ¿Sabes? Es un gos Es un fantasma El que está ahí sentado Tocando el piano, mira Tú no lo puedes ver Sí, aquí es un gos Sí, aquí ha ¡Gracias! No es un fantasma No es una espada Sí, aquí es un numbra No es un pan Andamos echando aquí gasolina Porque ya nos vamos No nos podemos ir de aquí Sin tomarnos un café de tierra mía Chicas, ya llegamos aquí a la casa Estamos bien cansados Ya las niñas están durmiendo Son casi las 12 de la noche Y solamente quería tomar la cámara Para despedirme de ustedes Y agradecerles el que me hayan acompañado El día de hoy en este vlog Vean, ya me desmaquillé Ahorita ya me voy a acostar Porque mañana me tengo que levantar A las 6 de la mañana Mañana la rutina La escuela Ya saben ustedes todo Lo que hacen las mamás Pero bueno, solamente me quería despedir de ustedes Agradecerles el que me hayan acompañado Durante todo el día Y pues bueno, mis bellas Yo creo que me voy a despedir Porque ya es día y noche Mañana me tengo que levantar A las 6 de la mañana Los deberes de mamá Me llaman Así que espero que tengan una bonita noche Tarde o día A la hora que ustedes me estén viendo Yo ya sin más que decir Me despido de todos ustedes Les mando un besote Donde quiera que se encuentren Y recuerden que ustedes y yo Nos vemos en un siguiente vlog Bye